Este jueves el Tribunal Superior Electoral dio luz verde al PRM para reunir a su Comité Ejecutivo Nacional con el propósito de ratificar o modificar la modalidad de elección de su nueva directiva. Wilkin de la Cruz tiene los detalles desde el Tribunal Superior Electoral. Adelante Wilkin. Muchísimas gracias Alicia, muy buenas noches. Tras deliberar por casi dos horas, los jueces del Tribunal Superior Electoral, como has adelantado, rechazaron a anonimidad el recurso interpuesto por el abogado y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Alberto Tavares, porque éste no probó la posibilidad de un daño inminente que debía ser evitado. Mediante el recurso de amparo de extrema urgencia, el abogado y dirigente del Partido Revolucionario Moderno pretendía que el Tribunal Superior Electoral suspendiera la reunión convocada por el partido gobernante para este viernes para ratificar o modificar la decisión de escoger a su nueva directiva mediante asamblea de delegados o por otra modalidad. De acuerdo a las motivaciones legales del jurista, la dirección del PRM pretende incurrir en violación al intentar negarle a las militancias o a las bases de ese partido escoger mediante voto directo y universal a su nueva directiva. A raíz de esto, la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno convocó a su directiva para este viernes a los fines de conocer. Pero vamos a escuchar qué dijo la secretaria de este tribunal luego de que los magistrados motivaran su dictamen. Rechaza en cuanto al fondo la indicada solicitud por no estar reunidas las condiciones exigidas por los numerales 2 y 3 del artículo 56 del reglamento contencioso electoral y de rectificación de acta del estado civil en virtud de que el accionante no ha aprobado la posibilidad de la ocurrencia de un daño inminente ni irreparable o la alteración manifestante ilícita que deba ser evitada. A partir de la realización del evento partidario del 18 de marzo del año 2022, no se materializaría ningún daño que no pueda ser potencialmente. Destacar también que más temprano el Tribunal Superior Electoral rechazó un recurso de amparo preventivo de extrema urgencia mediante el cual pretendía un accionante que el partido suspendiera el evento pautado para este viernes. El Tribunal Superior Electoral dictaminó en ese caso que no era necesario acudir a esa vía para atacar ese recurso. Con lo cual, como has dicho a inicio, esto deja abierta y le da luz verde al Partido Revolucionario Moderno para celebrar su evento de este viernes. Regresamos contigo.